No puedo dejarte Maldita soy la mamá Quererte es lo que hago más Robaste mi corazón y es tu mar No te puedo dejar de pensar Me da miedo tu pisa y tu voz Cuando dices adiós y me cuesta aceptar Porque quiero que se ven para mí Y arriba Y arriba Y yo no, no puedo estar sin ti No te va Quiero que estés junto a mí Y yo quiero estar en su lugar Amor que quiero tenerte para mí Has dejado espacio dentro de mí Y yo no, no puedo estar sin ti No te va Quiero que estés junto a mí Y yo quiero estar en su lugar Amor que estés junto a mí Amor que estés junto a mí